objetivo de que los guayaquileños vuelvan a visitar Parque Samanes y ofrecer una opción de diversión sana para todos. El municipio de Guayaquil, con el apoyo de la Dirección de Eventos Especiales y Promoción Cívica, aperturó un parque de diversiones que es completamente gratuito. Nuestra reportera Andrea Camacho visitó este nuevo espacio y nos presenta un informe. Cintia y amigos televidentes, esta vez los saludo desde el Parque Samanes porque acá el municipio de Guayaquil aperturó un parque de diversiones que funcionará completamente gratis hasta fin de mes. En este momento vamos a hacer un recorrido para mostrarles cuáles son las atracciones a las que nos podremos subir. Se trata del Parque Viva Guayaquil, ubicado en las avenidas del Parque Inercisa de Jesús, que cuenta con más de 15 juegos mecánicos similares a los que vemos en los grandes parques de otros países. Desde que tomamos la competencia del Parque Samanes, la consigna obviamente del señor alcalde, es generar actividades gratuitas para las familias de toda la ciudad que puedan venir a compartir, como dije, en familia, tengan estas opciones diferentes. Entre las atracciones se encuentran el martillo, el anillo, los carros chocones, un simulador espacial y muchos más para todas las edades. Hay para las familias completas, para un poquito más grandes, para los jóvenes. Ahí estamos viendo, por ejemplo, este es el kamikaze, que es muy popular. También tengo detrás el Miami. Hay algunos, ahí está el remix, que es también como una mini montaña rusa para que las familias puedan compartir. Y esa es la idea, que la gente pueda disfrutar si no puedes viajar o no puedes irte a otro lado. La alcaldía te trae las diversiones y van a ver a lo largo del año, vamos a hacer cosas súper interesantes en Samanes. Es importante mencionar que todos los juegos mecánicos pasaron estrictos controles de seguridad. Tenemos un informe de un ingeniero mecánico certificado de 30 páginas, donde avala que cada juego está en perfecto estado, cumple con los mantenimientos requeridos. E incluso el municipio se aseguró, antes de que se instalen, que hayan todos los seguros necesarios. Por eso, Thais y yo nos atrevimos a disfrutar de las atracciones. El parque abre sus puertas de lunes a domingo de 5 de la tarde a 11 de la noche. La invitación está hecha para que puedan venir y disfrutar con su familia o con sus amigos. Excelente opción para ir este fin de semana. Ya voy a prepararme con mi Maximiliano para ir a disfrutar.